Ahora te hago un paréntesis para hablar... ¿Te acuerdas lo que es la palabra cholula en Argentina, no es cierto? Bueno, para pasar por el cholulaje, dos, tres preguntas cortitas y luego retomamos la profundidad de la entrevista. La cholulada. Viste que Robert Downey Jr. fue casi un ícono en... Te hablo como espectador. Como espectador fue la cara en su momento. Era quien, de alguna forma, no te puedo explicar, conectaba a todos porque lograron en ese personaje, como él bien se autodefinió su personaje, un filántropo, un playboy, además un galán, entre todas las cosas que hacía. ¿Fue un sentimiento de pérdida para Marvel cuando sabían que lo tenían que matar, cuando tenían que morir? Ah, fue un dolor terrible. Porque yo te he visto muchas veces con él en fotografías. Sí, lo amo, lo amo. Fue muy doloroso. Esa película dolió hacerla, sabiendo, porque obvio nosotros subimos cuatro años antes de que ustedes lo supieran. Pero la decisión fue unilateral de él, de Marvel o ambos, de que terminaba. Era el final del ciclo. ¿Por qué? Porque llegado el momento, era donde el personaje había llegado y donde lo iba a dar todo. Empezamos con él y Endgame terminó con él. O sea que si vos ves todo lo que era esa faceta, tenés que tener ese riesgo de decir lo que empezó se termina. Y una frase muy linda que dice él, parte del camino es el final. Sí. Entonces, llegar al final y poder hacerlo de la mejor manera para honrar el personaje de él y honrar lo que hemos creado, porque lo que habíamos creado hasta ese momento no se había creado nunca en la historia del cine. No, además de alguna manera nació con Tony Stark. Exacto, fue la primera película que hicimos. Claro. Y no fantaseaste en un universo paralelo, eso que hacen siempre las resurrecciones, que vuelve, porque siempre hay una vuelta de rosca. ¿Vos querés que diga cosas que no voy a decir? No, pero a mí me encantaría preguntarte si no fantasean que en algún universo aparezca. A mí me parece que su esencia está en todos los universos. Pero va a aparecer. Porque la tecnología de Stark está en todo lo que hacemos. Pero va a aparecer. Y uno va a tener que esperar. No me vas a decir. Jamás. Pero lo consideras... ¿Qué cosa? Que reaparezca. No te escuché. No. No sé. No.